Efectivamente, la Policía de la Provincia ha tenido un fin de semana bastante arduo con respecto a los eventos públicos que tienen que ver con el inicio del carnaval y estos días que tienen que ver con las vacaciones también. Los eventos bailables, también como los lugares de esparcimiento, han sido abordados y han sido de parte de la Policía diagramados para los operativos de fin de semana, viernes, sábado y personal recargado también con la participación de lo que es el Comando de Prevención, las unidades operativas y en apresto, como le decimos nosotros, siempre está el personal de criminalística, bomberos para cualquier contingencia. Es así que el resultado ha sido positivo, podemos decir, porque se ha podido desarrollar toda esta cuestión del fin de semana sin mayores sobresaltos. Perfecto. Sabemos también que hubo un partido muy importante con gran concurrencia de público este día domingo. Sí, así es. Este día domingo el evento deportivo ha demandado un montón de personas que han concurrido para participar de ese evento como expectantes. No ha surgido un resultado con inconvenientes. Creo que el operativo también ha demandado el esfuerzo de la Unidad Regional 4 porque teníamos eventos escalonados y que iban sucediéndose durante todo el fin de semana uno tras de otro. Así que hay que tener en claro y enfatizar que el personal policial ha estado a la altura de la circunstancia en este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!